No miraron bajar de la sierra cuando apenas el sol se asomaba Preguntando por un comandante que violó a su mujer y a su hermana Y también le tumbó unas matitas que cada año yo se las compraba Cambió el toro por una pistola y una bolsa repleta de tiros En silluelas las zapatas blancas le montó y agarró su camino Caminó cuatro noches y días Sin dormir, sin comer el amigo El Parrita lo vio esa mañana y se vino corriendo a avisarle Ahí pasó Valdemar de los Llanos Va buscando un cabrón comandante que va a cargar de pocos amigos Dice que va a partir de su madre Lo buscó casi en todo el estado Alguien dijo lo vio en Guatabampo Como ya el alazán no podía Un compadre le prestó su carro Lo sacó de su casa ese día Lo llevó a revisar los sembrados Culminó ya la historia del hombre De aquel cruel que dio a su familia Lo encontraba hoy en unos triglares Con la cara mirando hacia arriba Más de treinta balazos de súper Con quesaña le quitó la vida Contemplando su rancho lo han visto Recargado en un cerco de alambre Y aunque ya se vengo de la infamia Esas cosas no se olvidan fácil Y se han visto sonriendo al amigo La amargura la lleva en la sangre